Te amo Santa Cruz Porque tus techos no hacen pitacallar Porque me ofreciste la tinaja de tus ríos Y me diste la tierra para mi espera Te amo Santa Cruz Porque siento en las manos de tu pueblo el calor de un amigo Porque acompaño tu crecer y recojo tu esperanza De la esperanza de mi hija que lleva a tu horizonte sus pupilas Te amo Santa Cruz Porque eres pampa y sol, verde y azul Miel de mieles y noches de estrellas Te amo Santa Cruz Porque eres pampa y sol, verde y azul Miel de mieles y noches de estrellas Te amo Santa Cruz Te amo Santa Cruz Porque tus techos no hacen pitacallar Porque me ofreciste la tinaja de tus ríos Y me diste la tierra para mi espera Te amo Santa Cruz Porque siento en las manos de tu pueblo el calor de un amigo Porque acompaño tu crecer y recojo tu esperanza De la esperanza de mi hija que lleva a tu horizonte sus pupilas Te amo Santa Cruz Porque eres pampa y sol, verde y azul, miel de mieles y noches de estrellas Te amo Santa Cruz Porque eres pampa y sol, verde y azul, miel de mieles y noches de estrellas Te amo Santa Cruz Porque eres pampa y sol, verde y azul, miel de mieles y noches de estrellas Te amo Santa Cruz Que eres pampa y sol, verde y azul, miel de mieles y noches de estrellas Te amo Santa Cruz Que eres pampa y sol, verde y azul, miel de mieles y noches de estrellas Te amo Santa Cruz Que eres pampa y sol, verde y azul, miel de mieles y noches de estrellas Te amo Santa Cruz